Declaraciones de última hora de Fernando Alonso que aplasta directamente al pin. Aprovecha el mal momento de la escudería para hacer unas declaraciones bomba, y no es el único. Pese a eso, al pin parece que se siente optimista. Fernando Alonso se ha quedado muy a gusto con un equipo que parece que no le trató muy bien al salir Fernando del equipo y en sus últimos años, y parece que se ha tomado una pequeña revancha con unas declaraciones bastante bomba que incluyen cosas que te van a sorprender, como por ejemplo esto, ¿no? Cuando estaba allí, dice Fernando Alonso, todo era diferente. Bienvenidas por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y madre mía cómo está Fernando Alonso, que ha tenido unos detalles, unas declaraciones contundentes en las que directamente a nadie le sorprende que el alpin vaya mal, porque se sabía financieramente no estaba bien, los que sabemos un poco de cómo va la Fórmula 1 lo sabíamos. Pero Fernando Alonso aprovecha y hace un poco de daño y hurga en la herida. Fijaros lo que decía Fernando Alonso, que piensa que la caída de rendimiento de su anterior equipo en Fórmula 1 es un poco sorprendente. Fijaros que además el piloto asturiano hace hincapié en todos los déficits que tiene el equipo, y además Fernando claramente lo hace después de que Aston Martin robe ahí, descarado, una parte muy importante que ahora veremos de alpin, y Fernando además, por eso se dice en los titulares españoles, para que se entienda bien, que hurga en la herida. Fijaros que dice el propio Alonso, que espera que puedan mejorar, cuando en verdad a Fernando le da igual lo que pase ahí, y si no mejoran mejor, obviamente, porque él es competencia. Además que no acabó con una muy buena relación y dice, bueno, es difícil comentar desde fuera, pero es un equipo que amo y me dio muchas cosas en mi carrera, así que espero que puedan mejorar. Ahí le tira la indirecta a Fernando, a un equipo alpin, que sin duda le dio mucha preferencia a Esteban Ocón, hubo cosas que no gustaron nada y Fernando ahora aprovecha. Tal vez cuando estuve allí, obviamente, el equipo era diferente. Fijaros cómo lanza el dardo como diciendo, me habéis perdido, no me habéis valorado, conmigo podríais haber hecho mucho y no apostasteis bien por mí. Había un gran ambiente y también tuvimos un buen desempeño, especialmente en 2022. Atención a lo que dice de tuvimos un buen ambiente que demuestra que las declaraciones de Alonso son lo contrario a lo que quiere aparentar. En ningún momento le quiere el bien para ellos, ni mucho menos después de todo lo que le hicieron. Y fijaros que dice, lo dice muy bien aquí, OK Diario, donde dice, incluso le robaron prestigiosos ingenieros como Bob Bell, que recientemente se unió a Aston Martin. Recordemos que Bob Bell estaba con Fernando en su etapa en Renault. Entonces esto es algo que unía mucho a Fernando y es un vínculo que rompe ahí y que acaba de desmontar a una escudería que ya estaba bastante mal. Entonces Fernando aprovecha y una vez herido en el suelo, aprovecha para dar la estocada final que se dice aquí en España. Estuvimos entre los 5 o 6 primeros en todas las carreras, por lo que es un poco sorprendente ver los resultados actuales. Y esto demuestra mucho del Aston Martin de ahora, ¿no? Este Aston Martin que a la mínima que funciona un poco bien, ¡pam! Fernando se cuela entre los 3 primeros. Amigos y amigas, que no conocéis a Fernando. Ya lo hacía con un alpin que no se aguantaba los peos. Cuando habían circuitos que beneficiaban a... Que no era importante la carga aerodinámica y beneficiaba al drag, que era algo bueno para el alpin. Pero esperamos que puedan arreglar las cosas rápidamente. Insistía otra vez en ese deseo de que alpin pueda arreglar las cosas. Yo no me lo creo, ¿vale? Puede ser que alguien se lo crea. Yo, por ejemplo, creo que no les desea del todo el bien. No es que no los desee, es que les da igual. Es indiferencia, ¿no? Llega un punto que cuando tienes algún problema así, en el que se le ha faltado tanto a Fernando, el que entiende, ya lo sabe, en la escudería alpin, directamente, tú ya no quieres saber nada. Es indiferencia. Tú siempre quieres derrotar a todos los pilotos contra los que corres. Hay que trabajar con tu compañero para ayudar al equipo a estar en una mejor posición. Pero en el circuito necesitas acabar delante de todos los que puedas, ya sea tu compañero o alguien más. Me gusta ser un rival duro. Y esto va relacionado también con Fernando Alonso. Es que no quiero hacer mucho spoiler porque va relacionado con el vídeo siguiente y sobre Max Verstappen, sobre la salida de Max Verstappen. Y no te voy a decir más porque si no ya te lo espoileo entero. Pero atento al próximo vídeo porque esto es una clave del próximo vídeo y va muy relacionado. Fijaros, tú siempre quieres derrotar a todos los pilotos contra los que corres. Hay que trabajar con tu compañero para ayudar al equipo a estar en una mejor posición. Pero en el circuito necesitas acabar delante de todos los que puedas, ya sea tu compañero o alguien más. Me gusta ser un rival duro. Estas declaraciones son muy importantes para entender lo que va a pasar en el próximo vídeo que las vamos a recoger también. Porque va relacionada con Verstappen, con el futuro de Verstappen y con dónde puede ir Verstappen. Y ya no voy a decir más. Ya sabéis que estos son temas que nos gusta analizar a fondo porque los fichajes en la Fórmula 1 a mí me motivan mucho y más en una temporada que parece que puede ser dominada por Verstappen. Muchos la están tirando. Es una temporada muy larga. Que la anterior también fuera muy larga y no pasara nada. Así que es verdad que reenvolva un paso por delante. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Fijaros, porque más datos. ¿Qué datos? No es el único Fernando que aprovecha y ataca. También lo hace Eddie Jordan, que dice Me da vergüenza ver a Alpine así. Tú fíjate cómo hablan del A524 como si fuera esto un desecho. No lo quiere nadie. Pero es que esto es lo peor de todo. Es que todos, ya no algunos que nos informamos bien. No, no. Esto lo vieron todos. Y para que todos vean algo, tiene que haber un problema. Y ahí insistimos siempre en lo de la Fórmula 1 de equipos que están ahí. ¿Y para qué queremos ver más competencia? Eso es lo que nos falta. El paso que nos falta en la Fórmula 1. Para no ser los mejores. Porque la Fórmula 1 siempre son los mejores. Sino para poner la diferencia sobre el segundo mucho más alto. Alpine es el equipo que más se tambalea en este momento. Es absolutamente Eddie Jordan. Vergonzoso. Me da vergüenza verlo. O sea, impresionante. Ya directamente achacando a que este coche no se aguanta ni los peos. Nadie lo quiere. Nadie apuesta por este coche. Pero, pese a que tampoco Motorsport, que ya sabéis que los análisis los hace muy bien. Este artículo lo tenéis en Motorsport. Buscarlo. Ponéis en Google. Puntos débiles. Alpine F1 2024 Motorsport. ¿Vale? Y entonces os saldrá este post. Que donde te explica las debilidades. Que todos sabíamos de Alpine. Pero más técnicamente. Todos sabíamos que no iba a funcionar. Esto te lo explica técnicamente. Los problemas que han tenido. A causa de no desarrollar bien el coche. Claro. El peso del coche del Alpine. F1 una desventaja. El Morra así tan gordo. Ahora están buscando en aligerar el peso del coche. Que a lo mejor funciona mejor. Mala tracción y falta de carga en la parte trasera. O sea, estamos hablando de un coche que no vale para nada. Fijaros que os hacen incluso comparaciones de telemetría. No sé quién pondría de moda la telemetría en la Fórmula 1 en 2023. Alguien hizo algo bueno por la Fórmula 1, ¿no? No sé si fue Sport Maniáticos o alguien. Que ahora todo el mundo pone telemetrías. Insisto. Me gusta que gracias a nosotros, al bar de la esquina en Sport Maniáticos, hagamos subir lo que es el nivel de los contenidos de la Fórmula 1. Que todo el mundo esté bien informado de todo. Y no se nos venda aquí que Verstappen gana sin facilidad, ¿no? Y que se lo está currando porque está ganando fácil. Y es lo que se tiene que decir. ¿Cuánto tiempo llevará? No lo sé. Bruno Makin dice. Como todos los equipos tenemos actualizaciones en camino. Por supuesto. Tenemos cifras teóricas sobre lo que aportarán las mejoras. Y estamos trabajando para tenerlo lo antes posible. Pero todo el mundo está en la misma situación. Incluso el primero de la parrilla. Todos están apretando y el resto es ir más rápido que los demás. Debemos seguir trabajando para mejorar. Ya era un problema que teníamos el año pasado. Hemos de entenderlo para encontrar soluciones. Y estamos empleándolo en ello. Están más perdidos que nada. Fijaros cómo lo destacan todos los medios. Las esperanzadoras declaraciones de Bruno Famín. Por lo que veáis que son las mismas que hemos leído aquí. Simplemente os destaco. Varios titulares para que veáis cómo se enfoca desde la prensa oficial. Nacional, española, por ejemplo. Y internacional, motoresport. Pues el mal comienzo de Alpine. Y cómo se puede pasar que intenten hacer una reestructuración. Un cambio que pueda ir a bien al final de temporada. No te digo que no. Pero este principio de temporada ha sido muy triste. Realmente queremos llevar a la fábrica lo que hemos hecho en la pista de la última temporada. Me refiero a cambiar la mentalidad. Esto no sale de recoger en el otro lado. Dar rienda suelta a la creatividad. Tener tres directores técnicos hace que la organización sea mucho más horizontal, mucho menos vertical, más activa, más agilidad. Está muy bien todo eso de los directores. Pero, amigo, os habéis quedado sin Fernando Alonso. El lema es realmente desarrollar a nuestra gente. Tenemos gente muy talentosa y queremos que aporten todo lo que puedan al proyecto, al equipo y a la empresa. Nos quedamos con el ataque de Fernando Alonso, que se ha quedado súper a gusto, que le dice que es sorprendente cuando se lo esperaba y que cuando él estaba allí todo era diferente. Todo esto lo hace Fernando Alonso, insistimos, después de que Aston Martin le robara a Bob Bell, una persona íntima de Fernando, que por fin se la ha podido llevar. Aston Martin y esperamos que sea un paso definitivo para que este Aston Martin pueda funcionar mejor. Quién sabe si preparando ya la llegada de un Max Verstappen, que ya sabemos que los rumores apuntan que Verstappen puede ser que se venga Aston Martin, que hoy los rumores apuntan que puede ir a Mercedes, pero que bajo mi punto de vista, por ejemplo, me parece más una venta de humo que otra cosa. Por lo que me ha llegado la opción Aston Martin es mucho mejor para un Verstappen, que parece que las cosas se siguen complicando en el caso Christian Horner y que no tiene marcha atrás. Insisto, atentos al próximo vídeo, porque hablaremos de Verstappen, no del caso Christian Horner, pero sí de una de las claves para entender si de verdad Verstappen puede para entender el futuro de Verstappen. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!